La última encuesta de la Universidad José Simeón Cañas, o la UCA, arroja algunos datos. Quédese, desarrollemos y comentemos los datos. El 87.5% de las personas encuestadas por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA y UDOP aseguró sentirse más seguro con el régimen de excepción, porque pueden caminar libremente. Sin embargo, un 78% afirmó que desconoce cuáles son los tres derechos fundamentales que esta medida, es decir, el régimen de excepción, suspende para todos los ciudadanos salvadoreños. Y la UCA hace algún recuento de los tres derechos y saca los porcentajes. El primer derecho, Derecho de la Defensa, contemplado en el artículo 12 de la Constitución, el 21.1% de salvadoreños sí conoce este tema, mientras el 78.9% de salvadoreños desconoce que no hay derecho a la defensa. Mientras, la Garantía Constitucional de respetar el plazo de detención administrativa contemplado en el artículo 13 de la Constitución, dice que el porcentaje de salvadoreños que conoce de este tema es el 21.2%, mientras el salvadoreño o los salvadoreños que no conocen de este derecho son el 78.8%. El derecho de la inviolabilidad de la correspondencia y de las telecomunicaciones contemplado en el artículo 24 de la Constitución, dice que el 22% de salvadoreños conoce del derecho, mientras el 76.7% de salvadoreños desconoce que el derecho de la inviolabilidad de las telecomunicaciones y la correspondencia ha sido violado. Este es el artículo para ustedes salvadoreños. El artículo 24 es el que le garantiza que su teléfono es suyo, es parte importante de su privacidad, pero con el régimen de excepción, el artículo 24 no se cumple y este es el motivo por el cual el soldado o el policía puede quitarle el teléfono a usted y metérsele a sus aplicaciones de mensajería y ver Messenger, WhatsApp u otras aplicaciones de mensajería que usted tiene en su teléfono. Le puede registrar todos los chats porque el decreto o el artículo 24 de la Constitución, a través del decreto o el régimen de excepción, ha sido violentado y el policía le puede ver las fotos que usted ande en cualquier estado en su teléfono, pero el salvadoreño no sabe que le están violando o cuál es el sustento constitucional que ha quedado sin efecto. El decreto del régimen de excepción y sus prórrogas suspende tres garantías constitucionales para la población en general. El derecho a la defensa ante una captura extiende los plazos de la detención administrativa y suspende la inviolabilidad de las comunicaciones, reza la nota. Es decir, que cualquier agente policial puede revisarle a un ciudadano el celular o computadora donde guarde chat, emails, llamadas telefónicas o cualquier otro tipo de comunicaciones. El 78.9% de los encuestados afirmó desconocer el derecho a la defensa contemplados en el artículo 12 de la Constitución. El 78.8% aseguró que no conoce en qué consiste la garantía constitucional de respetar el plazo de la detención administrativa regulada en el artículo 13 y el 76.7% dijo desconocer el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia y las comunicaciones contempladas en el artículo 24 de la Constitución. Pero de facto, hay por lo menos dos derechos más que han sido suspendidos. Lo primero o el primero, las capturas sin orden judicial y el segundo lugar, recapturar o las capturas o recapturas que hacen los agentes del orden en El Salvador después que la persona ha sido liberada. Sin orden judicial no se puede capturar. También no se puede recapturar a personas que hayan sido liberadas de las cárceles en El Salvador. Pero el pueblo no sabe, el pueblo desconoce de este tipo de temas en cuanto a que los medios de comunicación en El Salvador poco trabajo hacen en esto, especialmente en el caso de la radio y la televisión. Es decir, que legitiman este tipo de actividades de recapturas por parte del gobierno, el aparato de propaganda y el silencio cómplice de la prensa de radio y televisión en El Salvador. Omar Serrano agregó que la gran mayoría de los salvadoreños no conoce y no se le ha informado en qué consiste la suspensión de los derechos. Pero al explicarle a los encuestados en qué consisten, ellos cambian su calificación al régimen y se muestran reacios. Es decir, que el problema de nosotros primero es de información y luego de educación. No sabemos nosotros que nos están vendiendo seguridad a cambio de nuestras libertades. En el segundo año de vigencia del régimen de excepción, alrededor de 92 de cada 100 salvadoreños están en desacuerdo con al menos una de las suspensión de los derechos de las garantías. Lo dice la directora del UW, Laura Andrade. Y así sucesivamente. El nuevo temor. Por otra parte, el estudio señala un 70.2% de los encuestados dijeron que no sienten ningún temor por el régimen de excepción. Sin embargo, ante la pregunta si ahora tienen más cuidado de cuándo comenzó para compartir su opinión con otras personas sobre cualquier asunto que tenga que ver con el régimen 74 de cada 100 personas afirmó que tiene más cuidado. Las tres zonas principales del país se hizo este tipo de encuestas. Es novedoso. De 100 personas, 74 personas en El Salvador tienen más cuidado de opinar en el régimen de excepción y lo hacen en voz baja, tal como lo deje entrever en este video esta funcionaria del UW de la UCA. La mayoría de la población salvadoreña sí advierte en este estudio que está siendo más cautelosa de compartir en público su opinión sobre la implementación del régimen. Entre las principales razones están atribuidas el temor a ser capturado de forma injusta a que ya no es posible confiar en las personas y a que puede ser víctima de abuso policial o militar. Es evidente que ante la agresión o la agresividad del régimen de excepción, el salvadoreño cada día tiene menos confianza de comentar con su vecino en cuanto al desarrollo del régimen de excepción y por eso se queda tranquilo o no dice nada. El silencio se ha hecho cómplice en El Salvador o se ha hecho parte del inventario diario del ciudadano en cuanto a que no comenta las arbitrariedades o las agresiones del régimen. Entre otros datos que recoge la encuesta del UW aparece el factor económico con el problema más grande que tienen los salvadoreños y los datos arrojados son los siguientes. El tema económico, la economía. 39.1% de salvadoreños están preocupados por el tema económico. El desempleo aporta un dato de 11.4%. El alto costo de la canasta o de la vida aporta 9.9%. La pobreza 5.8%. El alza de los precios de la canasta básica el 4.3%. Es decir, para ser un total de 70.5% en las preocupaciones que más aquejan a la familia en El Salvador. Es evidente que el tema económico va a golpear significativamente a la familia en El Salvador en cuanto a la liquidez que el Estado tiene y el endeudamiento de este gobierno. Entre más deudas tiene el gobierno y tiene más posibilidades de caer en impago, entre menos capacidad muestra el gobierno para administrar las finanzas públicas ante los altísimos índices de corrupción en El Salvador, es evidente que la liquidez del gobierno, la pobreza del Estado, también se va a reflejar o se ve reflejado según la encuesta en las mesas, en los hogares de cada uno de los salvadoreños. Y reitero los datos, 39.1% el tema de la economía, desempleo el 11.4%, el alto costo de la vida, la pobreza y el alza de los precios de la canasta básica. Estos temas van a ser muy sensibles en el futuro, desde ya el 70.5%. Pero hay otros datos significativos también que esto apenas inicia la crisis económica en El Salvador, pero 70.5% de salvadoreños ya opinan de que la economía los está golpeando drásticamente. A esto agreguemosle otros rubros que en el futuro también van a aumentar de precio. Esta es mi manera de ver las cosas y como se dice, comparte el contenido, recomiende el canal y dele like. La lucha apenas empieza, nosotros seguimos.